Este es para Cubita la Bella Para todos los que gustan Música con expresión Traigo la combinación Se salta con centro a la hora Y mi cantar ha compasado Con los caras de mi hermanito Con mi abrigo, con barra Con cantar del divadito Música Alguna gente pregunta Pero tal vez con curiosidad O que quiere hablar Como es Ancheo Feliciano Y mira, pero aquí usted me puede Música Para vos me hace Música Con sabor a mape Música 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!